Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Andrés Pavón y en este momento pues quiero hablarte de este tema que pues es tan importante para todos y es los rangos, ¿no? Llegar a los rangos para la gente que está ya, digamos, operando su negocio que están en Estados Unidos, que están en México y las personas que estamos trabajando fuerte y estamos armando nuestra estructura hay personas que también se aplica en el caso de, bueno, no estoy creciendo lo suficiente pero ustedes saben que entre más estructura tengas tú, valga la redundancia, tu equipo, tu estructura pues más rápido vas a alcanzar los rangos cuando la compañía llegue y demás pero si tú ya estás con operación en tu país, el negocio, pues hay gente que pasan varios meses y no alcanzan ni siquiera el primer rango, se demoran, se demoran, se demoran he estado analizando muchas historias de personas que han estado emprendiendo muchas personas tienden a pensar que no es que estos negocios no funcionan esto no sirve, pero muchas personas dicen estos negocios son maravillosos esta industria, la red de mercadeo es, me cambió la vida entonces, ¿quién tiene la razón? los que dicen que no o los que dicen que sí yo tiendo a pensar que es como la persona que quiere aprender a tocar guitarra hay unos que aprenden y otros que no ¿será que el instrumento no funciona? o las personas que quieren aprender a tocar piano no hay unos que aprenden, otros que no ¿será que el piano, ese instrumento no funciona? ¿o será que una persona tiene realmente una decisión de que lo va a hacer y practica y practica y practica? la gente que no aprende es porque básicamente intenta dos, tres veces, cuatro veces y dejaron eso tirado, lo olvidaron entonces, esto es así el negocio de Atomy, este vehículo financiero es así o sea, si tú ya estás, tienes el instrumento, tienes el vehículo financiero entonces, ya tienes que darle o sea, tienes que hacerlo, que esto funcione pero, para que tú puedas tener resultados contundentes una de las cosas en todas las cosas que me he puesto a leer, investigar mirando, analizando y todos llegan a una misma conclusión la velocidad esa palabra, la velocidad te va a ayudar a poder crecer muchas personas no crecen porque no le imprimen velocidad a este negocio y quieren que este negocio sea su plan A no quieren que sea su plan B quieren que sea su plan A pero no le están dedicando el suficiente tiempo y fuera de eso, no le imprimen la velocidad yo te voy a poner un ejemplo vamos a poner un símil cuando tú sacas a bailar digamos que tú, como hombre vamos a ponerlo, pero ustedes mujeres pónganse también en la situación el hombre saca a bailar saca a bailar está emocionado saca a bailar a una mujer y así sucesivamente saca una, saca otra y muchas mujeres pues algunas van a bailar porque lo ven muy entusiasmado al hombre porque ven que es una persona como que tiene un dinamismo como que, bueno, pues me da pena decirle que no hay otras personas que definitivamente no quieren bailar y hay otras que medio se va acercando y ya están listas como que me invite a bailar ¿si? entonces ¿qué es lo que sucede? porque hay personas que no están creciendo en el negocio porque no están invitando lo suficiente a bailar por decirlo de alguna manera te estoy dando un símil como ese ese hombre que está invitando en no sé, en una reunión en una fiesta lo que sea invitar a bailar a mujeres entonces en este negocio ¿por qué te lo va a poner en este símil de esta manera? muchas personas no invitan rápidos son lentos lo piensan mucho no prospectan mucho ¿si? haz de cuenta que la prospección es como esa invitación a bailar entonces es lenta la cosa la situación y bueno pierden mucho tiempo hay otras personas que son rápidas rápidas, rápidas entonces son de respuesta rápida ¿quieres? no, no quiero no quiero no quiero sí, yo bailo y van determinando van analizando porque mucha gente que no quiere bailar pero baila porque como que le da pena decir que no pero no tiene ganas de bailar hay otras personas que sí tienen ganas de bailar entonces muchas personas pierden tiempo porque piensan que están haciendo el negocio bien pero están perdiendo tiempo primero desperdician el tiempo y no invitan a bailar lo suficiente dándote el comparativo y muchos no crecen y ellos no saben por qué no crecen es porque están bailando con personas que no quieren bailar ¿qué quiere decir eso? hay personas que emprenden un negocio y quieren devorarse el mundo y porque consiguieron uno, dos, tres, cuatro cinco personas que dijeron sí, vamos a hacer el negocio contigo pero no han arrancado les toca te toca a ti todo el tiempo llamarlos presionarlos ya invitaste ya prospectaste y tú te quedas ahí como bailando con esa persona que no quiere bailar esa persona que realmente no sí, o sea estoy intentando también convencer a una persona ay pero venga venga no, o sea eso sería horrible en la vida real imagínate una persona que no quiera bailar tú ay pero venga bailamos no, no, no no tengo ganas después ay pero venga ¿si me entiendes? mucha gente pierde el tiempo en esto en el negocio y eso hace que no crezcan por eso se van a demorar los rangos no quiere decir que no van a llegar pero se van a demorar se van a demorar se van a demorar estaba mirando la historia de una persona que en su compañía duró 12 años para llegar al máximo rango 12 años y él dijo 10 años fueron realmente de solo aprendizaje y lo voy a poner en el ejemplo porque estaba bailando con personas que no querían bailar por eso demoró tanto pero dijo 2 años fueron de crecimiento y donde alcancé la máxima posición 2 años porque entendí que necesitaba velocidad y bailar con las personas que si querían bailar ¿si me entiendes? entonces esto ¿qué es lo que tienes que hacer? invita, invita, invita o sea prospecte, prospecte, prospecte prospecte, prospecte el que quiere se conecta al sistema el que quiere empieza a hacer yo estoy muy feliz y muy bendecido con los líderes que están llegando a mi equipo es un equipo maravilloso gente que muchísimo mejor que yo gente increíble gente que está creciendo yo me siento orgulloso yo quiero que ellos crezcan yo quiero que ellos sean conocidos yo quiero que ellos porque ¿qué va a pasar? por ende si yo si llegan personas de ese tamaño de ese liderazgo al equipo pues es una bendición tanto para mí como para muchas personas entonces yo soy feliz y con ellos trabajamos y ellos ya van ellos ya están antes es bailando bailando y bailando y bailando y bailando ya son profesionales ¿si? pero imagínense si yo no me hubiera puesto a hacer lo que estoy haciendo y me hubiera quedado bailando con los que no quieren pues no estaríamos donde estamos ahorita yo lo que quiero que tú entiendas en este en este video es que tienes que imprimirle velocidad y hacer el negocio con el que quiere hacer el negocio con el que quiere ¿si? eso es lo que tú tienes que hacer ese es el éxito imprimele velocidad 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 y hace el negocio con las personas que quieren hacer cuando eso sucede llega un momento en el cual yo estoy viviendo que se llama momentum y ese momentum es una maravilla porque el negocio ya es como una bolita de nieve ya va a crecer y 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 crecer de una manera impresionante yo quiero que tú entiendas esto imprimele velocidad y el éxito porque va a haber como una autoselección natural o sea si tú le imprimes velocidad el sistema de la vida mismo te da un líder entra 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 un líder que quiere otro líder que quiere otro pero si uno se queda y me quedo ahí esperando a este me quedo ahí miren la línea se vuelve plana pero si yo sigo no quiso listo sigo no quiso listo sigo ahí más o menos yo sigo hasta que voy a encontrar gente y después estos que están por ahí se despiertan y así sucesivamente pero ese momento se crea con la velocidad con la perseverancia con las personas que lo quieren hacer así que básicamente quería compartirte este mensaje si te gustó este video dale like compártelo suscríbete al canal subo videos todos los días que estés muy bien Dios te bendiga